...del 7 al 10 de abril del presente año, cumpliendo la instrucción del Presidente de la República y también la sugerencia que dio el Señor Gobernador para que volviera a ser itinerante sin olvidar Acapulco, lugar donde nació el Tianguis Turístico, se llevará a cabo la versión número 44 del Tianguis Turístico. ¿Qué mejor que aquí en esta Expo Mundo Imperial con capacidad de 45 mil metros? Un espléndido comité organizador que en corto plazo ya da resultados importantes sin precedente. Al día de hoy ya tenemos confirmados 27 estados, 28 y ojalá no solamente, omito el nombre para no decir quiénes faltan, pero ya estaremos siguiéndolos para que pronto ya se incorporen y esté el 100% de la representación de los estados de la República. Ya tenemos confirmados y todavía falta bastante tiempo, 14 países, 84 compradores, tenemos 27 también estados, como ya lo dije, 28, 30 ya son estados, 30 corporativos se han inscrito y prácticamente el 80% de toda la comercialización del Tianguis ya se encuentra totalmente comprometido. Por otra parte también es el evento, el Tianguis Turístico, el evento más importante sobre la materia que se hace en el país en forma anual, con el objeto de impulsar la promoción, la comercialización de productos y servicios. Así que tenemos la participación, generalmente vamos sobre esta proporción, un 50% de participación de compradores extranjeros, México tiene, perdón, la participación de un 50%, Estados Unidos un 20, 22%, América Latina un 10%, Canadá 5%, Asia un 3% y los demás lugares la diferencia de estos porcentajes. Así que he hablado con el secretario, con las autoridades y vamos a romper dos récords mundiales, vamos a traer a la prensa internacional y desde luego contarnos todos ustedes que son fundamentales para dar a conocer la noticia. Vamos a romper el récord que impusimos, se lo quitamos a Dubai, que lo impusimos en la Ciudad de México, del mayor número de chefs concentrados, vestidos de chef en un solo lugar. Aquí las universidades jugarán un papel importante. Pero en ese momento vamos a apoyar con la transportación, aquí con los hoteles, ustedes, es decir, vamos a hacer una fiesta para llamar la atención a nivel mundial y decir, aquí está Acapulco y vamos por dos nuevos récords, el de los chefs y la carrera de meseros en todo lo que es la postera, Miguel Alemán. El programa del diario será muy ágil. El domingo 7 ceremonia de inauguración y luego habrá una comida ya titulada Capitanes de la Industria. El domingo será la cena de bienvenida con la participación del gobierno del Estado. El mismo lunes, de lunes 8 a miércoles 10, vamos a tener todas las cintas de negocios y el programa de conferencias. Va a haber, ahorita tenemos dos conferencistas ya que nos han confirmado. Uno es sobre las nuevas tecnologías en materia del gran cambio que se ha dado en la modernidad por Carlos Slim Domínguez y también por Miguel Alemán Magnani, quien dará la parte de la comunicación regional, porque vamos a impulsar mucho la comunicación de los Estados, la comunicación aérea regional, que es fundamental. con Acapulco, que es sinónimo de amor, cariño y siempre respeto y orgullo, porque ha sido el ícono que nos dio a conocer en todo el mundo y que Acapulco ha vivido, vive y vivirá, porque le vamos a echar.